Hola, emprendedores TIC, soy Arroba M, Carolina Hoyos, T, viceministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sabemos que han estado atentos esperando las convocatorias de apps.co y hoy quiero darles una muy buena noticia. El 7 de septiembre abriremos una nueva etapa, ideación, prototipado y validación para todos aquellos emprendedores que tienen ideas de negocio basados en las TIC, en busca de consolidar la industria, los contenidos digitales y las aplicaciones en nuestro país. La convocatoria estará disponible en el sitio web de apps.co, donde podrán realizar la postulación vía electrónica en el camino a construir un prototipo y validar una idea de negocio. También usted contará con todo el apoyo de las instituciones aliadas que hoy en día están preparando para ofrecerle la mejor mentoría posible. Por eso los invito a todos a estar atentos, porque la primera semana de noviembre iniciará el camino a hacer los sueños una realidad. Espero verlos pronto haciendo parte de la comunidad de emprendedores TIC más grande de Colombia, apps.co. Les envío un abrazo digital para todos. ¡Suscríbete al canal!